¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte estar feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Te olvidaré si las fuertes volví Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empeorado tanto por tu amor Y en las noches que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor ¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte estar feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré si las fuertes volví